La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobó la construcción de la Estación 7 de la Línea 2 del Metro de Lima. La rectora Yeri Ramón manifestó que esto se aceptó luego de que la Autoridad de Transporte Urbano presentó las modificaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto mencionado. Bueno, precisamente contempla la construcción de dos pozos de ventilación cada uno de 600 metros cuadrados, así como la Estación San Marcos, con una extensión de 2.044 metros cuadrados. Además, la rectora de la Casa de Estudios estimó que las obras iniciarán el próximo septiembre y culminarían en diciembre próximo del 2025. En cuanto a la compensación social, la universidad solicitó la construcción de dos edificios multidisciplinarios de cuatro a cinco pisos, cuya evaluación técnica se llevará a cabo una vez que se defina su ubicación dentro de la ciudad universitaria.